¡No te lo pierdas! Ford F-150 2012 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad Control de tracción Sistema antibloqueo de frenos Dirección asistida Bolsa de aire para conductor Columna de dirección ajustable Frenos de disco en las cuatro ruedas Tracción en las cuatro ruedas Radio AM FM Stereo Sistema de seguridad Bolsas de aire de pasajero Bolsa de aire para cabeza trasera Cuarta puerta de pasajeros Aire acondicionado Lámparas de lectura delanteras Espejo de vanidad lado pasajero Puerta de tercer pasajero Pasillo hacia los asientos traseros Inmovilizador de motor Monitor de precisión de neumáticos Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor Y llama a nuestra concesionaria Hoy mismo para hacer tu cita Y ven a verlo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.